¡Suscríbete al canal! Sí, hay participación, la gente tiene ganas de correr. Sí, sí, y además que... Y el tiempo es bueno hoy. No hay nada ahora, no hay ningún accidente, ni una caída. Si no es con algún rezagado, yo delante, el grupo, hasta los que han llegado ahora no. Bueno, entonces se presenta con un nivel altísimo. Bueno, durante todo el año ha habido mucha participación, este año hemos de decir que ha sido un éxito. Sí, que mucho. Las internas de los pueblos. Sí, 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 ha habido gente, eh. Ha habido gente. Y luego esta, la Tardú, esta... El 95 no es de aquí, ¿no? Viene muy esperada la Tardú, eh. La gente tiene ganas de correr. Sí, luego la masa, luego la masa. Seguís en el Rivan Corro 2, seguís en el Rivan Corro 2. Se querrá la estatura y el grupo se flexiona. el nivel altísimo el nivel bueno es el nivel de siempre puesto que es la segunda jornada y tal nivel altísimo eso sí pero los hay muchos la corrinos mucho chavalín con unas ganas la categoría cadete le da más combatividad más lucha más tienen un nivel de recuperación mucho más bueno que los mayores entonces respirando un poquitín pues ya están otra vez para la lucha y veteranía y juventud sí sí y un poco de dureza y la dureza del trazado más la temperatura que tenemos hoy pues son factores añadidos que siempre hacen que se incremente un poquitín la dureza de la carrera así el otro día el chaval no ha rompido las clavículas me dicen que está mejor y es importante también sí sí es un factor positivo siempre que se vayan recuperando pero bueno si puede ser de luz que evitar que no a procurar que no haya ningún accidente sería lo deseable en el chico que viene sí bien y y No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.